Precisamente en el marco del Día del Niño, la Fundación Nueva Generación informa que trabaja en el fortalecimiento de los derechos de los infantes y en medidas de prevención. La Fundación Nueva Generación Sonora trabaja en el fortalecimiento de los derechos de los niños y en medidas de prevención ante situaciones de riesgo que atenten contra la niñez en el Estado. Nosotros por mucho tiempo nos hemos encargado de recopilar toda una base de datos de distintos indicadores en temas de educación, pobreza y marginación, salud pública, temas de violencia e inseguridad y tenemos toda la información disponible pública, periódica, verificable. Queremos ofrecer información confiable a actores clave que tienen que ver con la infancia, madres y padres de familia, maestros, cuidadores, sociedad en general, instituciones públicas, tratando de enfocarnos mucho ya en incidir en el desarrollo de la infancia. Cada mes estarán publicando una revista que tenga que ver con temas relacionados con la infancia para conocer, entre otras cosas, sus necesidades e intereses y cómo se debe de actuar para protegerlos. La revista del mes de abril tiene el propósito de concientizar a los adultos sobre la importancia de escuchar las opiniones de los niños. Partiendo de que reconocemos que tienen el derecho a participar, todos los niños y niñas merecen dar su opinión, ser tomados en cuenta, decir qué sienten, qué piensan y nos encontramos con un problema importante que se ha transmitido por generaciones, pero del que poco hablamos y es el adultocentrismo. Es un término reciente, pero que nos dice mucho, es no tomarles en cuenta, minimizar sus ideas, cómo se sienten, qué es lo que piensan. Ya han publicado cinco revistas, las cuales están disponibles en las redes sociales de la Fundación Nueva Generación Sonora. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.